...de convergencia, es que le sigue dando lo mismo. Entre otras cosas, le entregó en su momento la cabeza de un contretullo nuestro, que suele venir los jueves conmigo. Se la entregó en bandeja. Y recordemos aquello que decía Arzallus. Arzallus públicamente decía, no os metáis en las campas esas en las que se reúnen con el PNV, en aquellos aquelarres, decía aquello de, no os metáis con el señor Aznar, que nos ha dado lo que nadie nos ha dado hasta ahora. Eso es una realidad y una realidad confesada por el enemigo. Es decir, así de claro. El señor Aznar es culpable en muy gran medida de lo que está pasando en este momento. ¿Es el único? No. Si lo grave de esto es que es una política que se lleva ejecutando desde hace 35 años y absolutamente nadie ha detenido. Y lo que nos ofrecen, Raúl, de lo que está por venir, es más de lo mismo. Solo que ya no estamos en 1986, estamos en el año 2015. Fernando, pero solo con tu permiso, Joaquín. Sabes una cosa, si no te voy a discutir la mayor, te discuto el planteamiento porque sabes que no estoy de acuerdo y no puedo compartirlo porque creo que no es así, pero entiendo tu planteamiento. Pero para poder hablar de esto, claro, es que hay una cuestión, que hay que haber gobernado. Entonces, evidentemente, pues el señor González, el señor Aznar y Zapatero son los responsables de esto porque ha gobernado. Es muy fácil decir esto cuando no se va a gobernar. Entonces, Carlos, yo siempre he dicho que la crítica de un partido bizarro no es real. No, eso es muy fácil. La crítica de un partido bizarro ha sido cuando sea ejecutado. Pero y tendrá que estar sujeto a la crítica precisamente a aquel que gobierna. Y si la crítica nos está liquidando una herencia milenaria como es la de la Unidad de España, habrá que pasarle a esta gente la cuenta de lo que está haciendo. Digo yo, o sencillamente nos limitamos a decir que uno no ha gobernado. Vale, entonces no se puede hacer crítica. No, no se puede porque no se va a gobernar. El argumento es extremadamente endeble, Raúl. No se os oye a nadie. Si se me permite. Bueno, no, no, hablad todos a la vez, que si no se os oye a nadie, nuestros espectadores no se enteran. Yo espero hasta que usted me diga ahora. No, no estás esperando. Ah, perdón. Bien. Se hizo la calma. Bien, bueno, señor Mueckl, por favor. El señor Epidio ha pedido la palabra. Yo quería decirle al amigo Raúl que yo puedo entender lo de la gobernabilidad. Pero cuando a ti el pueblo te entrega una mayoría absoluta, y una mayoría absoluta bastante amplia, entonces ya no le podemos echar la culpa a los demás. Obviamente no. Eso es, no se puede echar. Ya entonces la culpa es lo que haces tú. O sea, un partido político en el gobierno puede tener que tener cintura y tiene que tener pactos de gobierno cuando les hace falta el mismo. Cuando el pueblo le entrega la mayoría absoluta, a lo mejor le está mandando un mensaje el pueblo a ese partido diciendo te entrego tal mayoría absoluta tan amplia para que puedas decidir solo sin contar con los demás. En relación a lo que decía... No, o nada. O que hay que tomar decisiones. El que gobierna... ¿Te puedes estar diciendo? No, el que gobierna... En esa misma línea vas bien. Por eso te doy el apoyo. No, pero es que el gobierno, te digo, el que gobierna decide. Lo que pasa es que para gobernar hay que gobernar realmente. Tú decías antes, hombres que claro, con Cataluña, ¿qué vamos a hacer? Lo que hay que hacer es poner la ley en lo alto de la mesa. Yo no he dicho eso. No, no. Que era mejor quizás políticamente. No, no. He dicho que el camino de Cataluña es enfocarlo por la ley. Y termino con lo que decía... No enfocarlo por la competitividad social. Y termino con lo que decía Fernando. Decía Fernando antes, dice, bueno, la verdad que mucha culpa está a tirar nar, que tal y cual, porque otras cosas digo. Pero Fernando, la verdad que la cosa está muy mal.